Bueno, qué carrera, qué manera de después de mitad de competencia comenzar a hacer esas diferencias indescontables. Sí, la verdad que sí, fue una carrera difícil al comienzo, me fui afuera un poco. Después, nada, estaba bastante sucia la pista, aproveché de esperar a que calienten un poco las gomas y aproveché que se estaban peleando atrás, así que hizo una diferencia. ¿De ahí en más fue con tranquilidad la tarea para llegar? Sí, era ir administrando la temperatura de las gomas más que nada. Y bueno, aprovechamos la gran diferencia que hicimos para poder tratar de que no sea sobrecaliente ni nada. Gracias, felicitaciones.